El Tiempo El Tiempo se ha acabado, hijo de Durotan. Los gritos de guerra resuenan en el viento. Las cicatrices del pasado surcan una tierra. Que vuelve a estar amenazada por la guerra. Los gritos de guerra. Los gritos de guerra. Los héroes se alzan contra el destino. Y lideran a los suyos en la batalla. Los ejércitos mortales se lanzan a ciegas a su ruina. Mientras la sombra ardil debía consumirlo todo. Debes reunir a la Horda y liderar a tu pueblo hacia su destino. Búscame... 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 ¿Qué clase de pesadilla ha sido esa? ¿No ha sido una pesadilla, jefe de guerra? Ha sido una visión. Sígueme y te revelaré lo que te depara el futuro. No sé qué está ocurriendo, pero seguiré el juego. ¡Logregar, Nogal! ¡Logregar, Nogal! ¡Logregar, Nogal! Retrocede a medida que Trall la atraviesa. Así se reflejan las zonas que has explorado. Selecciona a Trall y ordénale que se mueva hasta... ¡Logtar, mis guerreros! ¡A tus órdenes, jefe de guerra! Para hacer que Trall y sus tropas se muevan, ahora que todas tus tropas están seleccionadas, ordénales que se muevan hasta el siguiente estandarte. ¡No, maldito! ¡Gabu! ¡Preparaos! Para ordenar a las fuerzas de Trall que derroten a esta infame criatura... Era solo un explorador. El campamento de los Nogals está justo delante. Ordena a tus tropas un avance agresivo hacia el campamento enemigo. Para hacerlo, selecciona todas tus tropas. Haz clic en el botón Atacar y a continuación, haz clic izquierdo sobre el terreno en medio del campamento norte. ¡Buen trabajo! ¡Tabú! ¡Nadie sobrevira! ¡Por el honor! ¡Hom... ¡Sí! ¡Tabú! ¡Sí! ¡Jefe de guerra! ¡Hemos localizado un grupo de asaltantes Murlocs en el río! Los Murlocs serán unos objetivos excelentes para tu nuevo hechizo, Cadena de Relámpago. Para que Trall utilice su nueva habilidad, algunos monstruos dejan caer tesoros cuando son derrotados. Este cofre en concreto contenía una útil poción de maná. Verás que ahora la poción ocupa una de las casillas del inventario de Trall, en mitad de la parte inferior de la pantalla. Las pociones de maná pueden utilizarse para reponer el maná de un héroe. La energía mágica que le permite lanzar hechizos como Cadena de Relámpago. El aullido del lobo indica que ha llegado la noche. Estad atentos, guerreros. No dejéis que la noche enturbie vuestros sentidos. Por el honor. Tabú. Sí. Tabú. Un ogro. Un ogro. Nos aguardaría una fiera batalla si la bestia no estuviera dormida. Noctar Novegar Nogal ¡Allinar! Tabú Por el honor Vamos allá Sí Tabú Un golem Tened cuidado hermanos, esas criaturas no duermen por la noche Por el honor ¡Lognaraz! Sí Tabú Ahora Trall tiene poco maná Utiliza la poción de maná para que Trall se recupere y proporcionarle el maná suficiente para lanzar más hechizos Sí Tabú ¡Excelente! Trall ha encontrado un anillo mágico Los anillos mágicos son muy útiles, porque al equiparlos proporcionan un beneficio pasivo y constante Por el honor Sí Tabú Tabú Sí Drolls del bosque Aún me cuesta creer que formasen parte de la Horda Vamos allá Por martillo maldito Ángel Un un alcalde No soy el pez Informa Unf Muy bien. Ese cofre del tesoro contenía un libro mágico que puede utilizarse para otorgar a Trall un beneficio permanente. Por el honor. Saludos, hijo de Durotan. Sabía que encontrarías el camino. Eres tú quien aparecía en mi visión. ¿Quién eres? ¿De qué me conoces? Conozco muchas cosas, jefe de guerra, de ti y de tu pueblo. Mi identidad en este momento no importa. Lo que sí importa es que reúnas a tu gente y abandones estas costas inmediatamente. ¿Irnos? ¿De qué hablas, humano? ¿Humano? Dejé atrás mi humanidad hace mucho tiempo. Ahora soy algo... diferente. Has de saber que he visto el futuro. Y también la gran sombra ardiente que viene a consumir este mundo. Tú también la sientes, ¿verdad? Los demonios... regresan. Sí. Y llevar a tu gente al otro lado del mar, hasta las lejanas tierras de Kalimdor, es tu única posibilidad de hacerles frente. ¿Pero cómo podemos...? Responderé a todas tus preguntas a su debido tiempo, jefe de guerra. Por ahora, reúne a tus guerreros y prepárate para dejar esta tierra. Volveremos a hablar. Nada de esto tiene sentido, pero los espíritus me dicen que debo confiar en él. ¡Váganить! ¡Gracias!